¡Gracias! ¡Wow! ¡No es española y es cantante profesional! ¡Ya la tienes! ¡Ya se tienes! ¡Inolvidable! Así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que sí son mejores ¡Inolvidable! Así me dicen y no son flores Correspondidas y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones ¡Acalé! ¡Acalé! ¿Qué es lo que te estás perdiendo? ¡Inolvidable! 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 ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!